Y con ustedes, Internacional Guadalajara Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi buena historia, la que es buena amante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente, y gasta tu tiempo solo en complacerme Eres algo más del amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas, porque tienes todo lo que me enamoras Eres sin pocas palabras, la mejor de todas No, 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 no Para descubrirte las palabras sobran La protagonista de mi buena historia La que es buena amante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente Y gastas tu tiempo solo y complacermea Eres algo más del amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Ahora estoy contigo, no corrí las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Eres sin pocas palabras La protagonista de mi buena historia La que es buena amante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente Y gastas tu tiempo solo y complacermea Eres algo más del amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Ahora estoy contigo, no corrí las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Eres sin pocas palabras La mejor de todas Ah, 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 ah Gracias por ver el video